Bueno que tal mis amigos de YouTube, como les dije ayer, que iba a empezar la lluvia y después la nieve, pues aquí les muestro una panorámica Miren nada más como se ve, esto es una ciudad de Chihuahua, cayó algo de nieve, es bastante, y venimos a tomar aquí, miren unas imágenes Miren nada más, que chulada, y aquí pues en unos momentos me voy a hacer algo que siempre he querido hacer, y aprovecharé la nieve Tal vez suba hacia aquel cerro, pero vamos a ver cómo andamos, ya caminé bastante, y la verdad, he descansado de caminar entre la nieve Vamos a enfocarnos un poquito más para allá Miren, que chulada Es una chulada Miren nada más A ver